Vamos con este tema que viene a continuación y dice ¡Tu retrato! ¡Hola, perrito! La gente de Choso se le dio ¡Ay! ¡Un chichón! ¡Allá, posiciones! ¡En el botón volante, grupo! ¡Mi motivación! ¿Qué? ¿Allá, posiciones? ¿Está grabando? ¡Acá! ¡Obrá! ¡Allá! ¡Amigos, amigos! ¡Allá, posiciones! ¡La esposa de Armando! ¡No se vi, Armando Coronel! ¡Manditos! Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay, no hay amores ¡Despérate! ¡Amable! ¡Bien! ¡Yo evo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí tú! Y ahora es todo, porque ya es tu retrato Que me conceda tan cerca de aquí Que me acuerdo yo, y muestrándote Mi amor, no te dejes salir Nos vemos para el salario del 18 de agraria Los genitos, con arriba Ahí Allá producciones, invítame a nuestra compañita En Paruro, allá Hace mucho tiempo, que yo vivo Y esperándote Para mí no hay más, no hay amores Que se va a amarme mal Y ahora es todo, porque ya es tu retrato Que me conceda tan cerca de aquí Que me acuerdo yo, que me esperaste Mi amor, no te dejes salir Marilín Marilín, Marilín, Marilín Feliz cumpleaños, Marilín Yo me he hecho lo que eres Tu rey alto Que mejor se lo ha pasado a mí Yo me acuerdo yo Que me iba esperando que Mi amor no me dejes morir Marilín 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 Yo me he hecho lo que eres Tu rey alto Que mejor se lo ha pasado a mí A mí, a mí Yo me acuerdo yo Que me iba esperando que Mi amor no me dejes morir 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 Mi amor no me dejes morir